¿Tienes conocido todavía oíste? Saca tu celular y graba Mochila, lápiz, te manda Y pa' de esconde No me hablen de esto, pero no se hablen pa' de eso Micha, pa' de eso El chat que dice B-O-M-T Aunque se esconda Mira bien, bomba Este veneno que fue lo que trajo este Para pa' que te conecte Saca los bichetes que estamos en el oeste Para pa' que te conecte Mujer las moscas, tú no sientes la peste Para pa' que te conecte Esta vez no vas a correr con tanta suerte ahorita Para pa' que te conecte Oye, no lleno pa' urgencia, recloa la pertenencia Demasiada bomba, demasiada justicia Hacer el que volar de tu silla Se rompieron los frenos y la emergencia En el cuero, llegaron los ingenieros Hey, pa' que ando a los ma' Hey, a lo que te tiene A los cañones Hey, encienda a los compañeros De los músicos que no pasan sonidos Que si nada más prueba te lo comenté Rápidamente se siente el ritmo caliente Yo me la llevo con dinero o sin dinero Rápidamente se siente el ritmo caliente 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 No te va a ver, no me ejemplos Vine a desordenar el completo Tienes mucho dao, mucho tiempo y te entretienes No te aburres, vienes lleno de churris y sin higiene ¿Qué entiendes? Hambre, sueño, papila La necesidad, dos días Se acabó el dulce, le cayó mía La gaseñía Ahora es tu pantal que la venía Es tu letra mía cuando hago mi aparición Pasa por arriba la sencilla La timago y los quiso Mejor te ahorra el sacrificio Pa' que después lo diga Papi, papi, me piché como un erizo Este veneno que fue lo que trajo este Para pa' que te conecte Saque los bichetes que estamos hierro este Para pa' que te conecte Como ven las moscas, tú no se te la veste Para pa' que te conecte Sabes, no vas a correr con tanta suerte, oíste Para pa' que te conecte Ah, a que te caliento el moche A que te compito la noche No me líate esta cara fea, tú no la conoces Ah, a que te caliento el moche A que te compito la noche A correr y que se reventó y no hay moche En tu sal Ah, a que te caliento el moche A que te compito la noche Oye, 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 mira Que permanezcan en la banca, fantoche Ah, a que te caliento el moche A que te compito la noche Y ni moche, ni moche, ni moche Y entonces Oye, 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 oye No es valor, es control No se te ve, coge sol La discoteca es una máquina de vapor Esto es una película Oye, el que sin querer tiene que moverte Para pa' que te conecte Para, oye, pa' que no te tiene pa' que no te cuente Para, oye, pa' que no te cuente Para, oye, 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 pa' que no te cuente Mochila, lápiz, te manda Y pa' que te cuente No me hablen de esto Pero no se hablen pa' eso Mi chapa El chate dice B-O-M-T Aunque se esconda Mira bien, bomba Este veneno se fue lo que trajo este Vaya pa' que te conecte Saquen los pichetes que estamos llenos este Para, oye, pa' que te conecte Como ven las moscas, tú no sientes la peste Para, oye, pa' que te conecte Esta vez no vas a correr con tantas sueltas y oídas Para, oye, 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 oye No puedo pa' urgencias, recodan las pertenencias Demasiada bomba, demasiada potencia Hace de que volar, inclusive Se rompieron los frenos y la emergencia Recuerden que llegaron los ingenieros Hey, pa' que ando a los majajeros A los mediquí, a los cañones Hey, encienda a los compañeros De los músicos que no pasan sonidos Que si nada más prueba te lo comenten Rápidamente se siente en el ritmo caliente Yo me la llevo con dinero, sin dinero Y morir, te buscas a tu caballero De la que he disimulado, ustedes no son sinceros Tú me lo eliminaste tú, ni tú, ya ves Vaca, pa' matadero Este veneno que fue lo que estaba oeste Para, oye, pa' que te conecte Saquen los pichetes que estamos hielos, este Para, oye, pa' que te conecte Como que las moscas, tú no sientes la peste Para, oye, pa' que te conecte Esta vez no vas a correr con tanta sueltas y oídas Para, oye, pa' que te conecte La pichate a medio brazo, pa' que bate Pa' que te supe los dedos, pa' que sabore Pa' que me de un tronco y me alate Y esto cuando me tocas, bate, te cae y te ve Te noto sediento, no te va a ver Tome, que es globina de sostenar el completo Tienes mucho dao, mucho tiempo y te entretiene No te aburres, viene lleno de churros y sin higiene ¿Qué tiene? Ambre, sueño, patina La necesidad de un día Se acabó el dulce, le cayó mía La gaseñía Ahora chupa tanque en la avenida Esta mía cuando hago mi aparición Pasa por arriba la sencilla, la timahui lo que hizo Mejor se ahorra el sacrificio Pa' que después no diga Papi, papi, me piché como un erizo Este veneno que fue lo que trajo este